Barney, ¿cómo estás? Man, ¿por qué? Me duele la cabeza ¿Por qué? Ay, bicho Vamos con esto ¿No es para hacer la monarquía? ¿Para iluminar las vidas de la nación con esplendor y glamour? ¿Cómo se terminó estas charlas? ¿Qué sería escribir? ¡Santén por el rey y la reina! ¡Santén por el rey y la reina! Estoy a premier a presentar Downton Abbey El viernes Por estudio Eso no es de ver Frutas Comer frutas Acá Y no cortar algo Manicón, ¿estás bien? Ok